... Van a escuchar ahora esa música con mucho interés, pendientes de la música y de mi voz. Los ojos tienen que estar cerrados, piensen solamente en lo que, escuchan la música, la música y mi voz. ¡Vamos! 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 Arranquen la moto, uno, dos, tres. Su atención, el marco tiene la garganta chunga, así que usted con su propia boca, deberá imitar el rugir del motor de su moto. Arranquen la moto, uno, dos, tres. ¡No se escucha nada! ¡No se escucha nada! ¡En sus puestos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Mira el camarita! ¡Viene! ¡Eso! ¡Ahora viene un lago! ¡Saltamos! ¡1, 2, 3! ¡Arriba! ¡Aquí va! ¡Una curva! ¡Un camión! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chocan! ¡Chocaron! ¡Mirad cómo quedó la moto! ¡Destrozaron! ¡Qué lástima! ¡Lo que le costó la moto, tío! ¡Pena con la que quedó la moto! ¡Qué pena de... ¡Viene! ¡Viene! ¡Ahora viene un lago! ¡Saltamos! ¡1, 2, 3! ¡Arriba! ¡Aquí va! ¡No! ¡Oh! ¡Aquí va! ¡Una curva! ¡Un camión! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chocan! chocaron mirar como quedó la moto destrozaron qué lástima lo que le costó la moto tío qué pena como le quedó la moto qué pena de moto en su casa la que le van al mar la que le van a liar su novia pobrecita a dónde van a ir ahora al campo qué pena ¿estaban de regalar? esta de competición para motocross ¿queda ver ni una? pero no la estás viendo macho mira qué guapa es mírala mírala uno, dos, tres pruébala arráncala uno, dos, tres uno, uno ahora ¿está bien? bueno me has dormido todavía uno, dos, tres y ahora vamos a probarla en carretera en velocidad así que coge el marillar agáchese para cortar el viento más adelante flexione van las piernas más abajo por ahí vamos a subir un paquete a la moto no, tres, duérmase súbase a la moto uno, dos, tres tiene poco asiento así que pégase bien se vaya a caer abrace al conductor abrácenlo por la cintura abrácenlo fuerte pégase fuerte que si no los pies más adelante usted un poquito más atrás nos vamos ahora camino malo muchos baches despiértense ya ¿qué están haciendo? aplausos gracias me prende la mano por favor como la manita muerta ¿sabes? eso acá duérmase uno, dos, tres ahora ponla así eso ahora a tu frente rápido duérmase ya eso tampoco se ve en la tele más fuerte más fuerte aplausos suena la música que ustedes empiezan a bailar cuando yo cuente tres uno, dos, tres tío no, dos, tres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!